Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar de los cuidados de esta planta llamada calatea, o también la conocen como pluma o pluma de indio. Vamos a hablar de sus cuidados tan prácticos y tan simples. Esta planta es ideal para interior y para exterior. Es ideal para decorar cualquier jardinera, cualquier área de tu casa. A mí me encanta la textura y sobre todo porque por el frente es de un tono verde y por los costados o por el reverso de la hoja es un color tinto. Es una planta muy guerrera que de repente cuando se llega a emplagar llega a ser su plaga. Los gusanitos o llega a ser la cochinilla blanca. La cochinilla blanca es de las plagas más comunes en todas las plantas, pero como ya les he dicho hay que retirarla con agua y jabón. Sus riegos, tres veces por semana hay que regarla. Hay que mantenerla en el interior o en el exterior donde reciba mucha luz y reciba mucho aire, pero yo no les recomiendo que reciba los rayos del sol directos. Al menos a mí no me agrada. Yo la mantengo aquí en la sombra. Aquí recibe mucha luz y recibe mucho aire. La puedes mantener en el interior, pero como te vuelvo a repetir, que sea en un lugar donde reciba mucha luz y aire. Si no, se va a comenzar a cerrar. No va a estar abierta como está ahorita. O sea, tienes ahorita sus hojas realmente abiertas, extendidas, y si tú la pones en un lugar donde no reciba los cuidados necesarios, sus hojas se van a comenzar a cerrar y realmente ni siquiera te va a lucir. ¿Ok? La multiplicación. Hay que dividirla, la planta, desde su raíz. Hay que hacer las divisiones desde su raíz y retirar un trozo de esta plantita, que ya después, en otro video les demostraré cómo hacerlo, y de esa manera yo la divido. Esta planta no es una planta que yo les recomiende multiplicarla por medio de esquejes. A mí realmente nunca me ha funcionado y yo no mucho que a alguien le funcione por medio de esquejes. Estos son los cuidados sobrevive cualquier temperatura. Es una planta de cuidados muy prácticos y que realmente puede llegar a lucir cualquier espacio. Gracias por ver mi video, gracias por ver mi canal, y nos vemos en otro más de mis videos. Adiós.